Hace mucho tiempo se vienen trabajando con los municipios, los cuales tienen una presencia muy activa en la escuela, ya sea en el desmalezamiento, en la pintura, en las refacciones menores. El año pasado, por órdenes presas del señor gobernador, comenzamos a trabajar con 10 municipios para todo aquello que sea tareas menores de mantenimiento y principalmente tareas de problemas eléctricos. Así, el año pasado hicimos convenio con 10 municipios, hoy estamos sumando 6 o 7 más, a los cuales le entregamos un kit de materiales, básicamente de pintura y de elementos de electricidad. Vemos que en los municipios que hicimos el ensayo el año pasado, está funcionando muy bien y bueno, pensamos en pocos días más ir sumando a otros municipios para todos juntos ponernos en marcha y trabajar para el inicio del ciclo lectivo. ¿Cuál sería la parte que aportan los municipios? El municipio aporta una ayuda innegable y necesaria, que es la presencia permanente en la escuela. En el caso, por ejemplo, de problemas eléctricos, eso exige una reparación urgente. El municipio, por lo general, tiene personal especializado y estando presente y de manera cercana a la escuela, puede dar una solución rápida. Gracias. 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 Gracias.